¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? Soy uno más que camina en el mundo Pero sé bien que debo conseguir Nunca reclamo al destino por nada Caigo y levanto volviendo a vivir Por esas cosas que tiene la vida Debo aprender a sufrir y olvidar Perdón y olvido por los tiempos idos Todos los días se vuelve a empezar A usted también A usted también La vida le ha dado problemas y engaños A usted también ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? ¿Quién me dirá? casado buscando el amigo que nunca encontró y soy uno más que camina en el mundo pero sé bien que debo conseguir, nunca reclamo al destino por nada, caigo y levanto volviendo a vivir, por esas cosas que tiene la vida debo aprender a sufrir y olvidar, perdón y olvido por los tiempos idos, todos los días se vuelve a empezar, soy uno más que camina en el mundo pero sé bien que debo conseguir, nunca reclamo al destino por nada, caigo y levanto volviendo a vivir, por esas cosas que tiene la vida debo aprender a sufrir y olvidar, perdón y olvido por los tiempos idos, todos los días se vuelve a empezar, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.